¿Cuál es tu fantasía, Fernando, si se puede contar, aparte del aire acondicionado? Si es que se puede, si no, no, pasamos. No sé si yo puedo, pero la pregunta es si Chile está listo. No sé si el país está listo. Esta historia ha sido prohibida en 17 países. Con esto vendría siendo el 18, si la cuento. ¿Están preparados? Sí. ¿Tienen tiempo? A ver. Yo tengo la fantasía sexual de que me gusta gente que no me gusta. ¿Ya? ¿Como curarte gente que no te gusta? Como, caché, cuando consideras que alguien medio feo y eso te calienta. Pero un tipo de feo, que no era feo. Yo te mostré la foto alguna vez de esta persona que estamos hablando porque hablamos de esta historia. Era, esta persona tenía una escuela de tenis. ¿Ya? No me digas, ¿qué es ese caballero? Era un caballero que tenía una escuela de tenis. Un viejo flaco. Pero un viejo, pero un flaco, pero bien trabajado. Bien trabajado, ya. Pero no es bonito. Ya. Muy bronceado. Muy bronceado, mala pronunciación. No puedo pensar en E-G-pop. 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 E-G-pop pelicorto. Perfecto. Oye, muy E-G-pop pelicorto. Me con menos arrugas. ¿A ti te gustan los viejos E-G-pop? Es verdad, E-G-pop. Me gustan los E-G-pop. Sí. Como E-G-pop que lo más parecido a una vieja del barrio alto. De todas maneras. Una vieja viñana. Full reñaca. Sí, full reñaca todo el rato. Como que si E-G-pop actuará en una película de Star Wars y se vistiera de Jedi como de blanco con botas café, vieja cuica. Totalmente. Tía Sonia. Sí, como con una camisola blanca, un chalet, un chalet de cuero y bota bucanera de cuero. Lo más importante, bronceada, bronceada, bronceada. Y bronceada, no puedo ver con labial perlado, nacarado. Perlado y el pucho. Mi fantasía fue durante mucho tiempo. Y no solo con este, me pasó con otro y con otro y con otro. Y siempre es con gente mediante que dijera yo heterosexual. Ah, ya, sí. También fue el morbo hetero. Pero gente que no conozco para nada. No es gente como, ay, me gusta ese hetero. Es como, pum, no me gusta siquiera. Me pasó un tiempo que tenía constantemente esta fantasía de que yo tenía un hetero como medio casero. Que había estado con todas las mujeres más bellas de este país. Mónica Aguirre, toda esa gente. Es que ni talarra. Diti Auber. Había tenido una mujer que hubiera querido. La hermana Escampo, ¿pa qué decir? La hermana Escampo. Y un día tuvo un desliz conmigo. Y quedó, pero preguntado de esa conchita. Y mi conchita me decía, ay, que está más apretado. No puedo creer que esté tan apretado. Oye, que se siente distinto y quiero apretado de mi conchita. Entonces, este hombre me empieza a buscar y yo me hago muy la polola. Ay, no, ya deja. No pasa nada entre nosotros. Y curado me llama, ay, pero va para la casa. Y de repente yo, ay, no puedo, déjame con mi conchita. Conchita, arregame con mi conchita. Y termina incluso, y no le gusto yo. Pero lo que le obsesiona es la conchita. Me conchita de... Ese poto gordo. Ese ano carnoso. Que te besa. Que tiene como labios. Llegando al extremo, perdón que aquí... De que a veces cuando está borracho, un día, todo lo sabía, de decirle a sus amigos, me estoy cu***** de un marido. Y un amigo, ¿cómo? Si somos heterosexuales. Y él le dice, es que tú no has probado su conchita. Su conchita, oye, es otra cosa. O sea, eres como, como la conchita es lo más importante. Soy solo una conchita. Y luego, esta conchita, como que la gente empieza a hablar de la conchita. Y es solo una piroca. Y le dicen esto y le dicen, no, eso es de marido. Le dicen, no, amigo, estamos curados. Te invito a pegarte la conchita. Y llega con toda la escuela de tenis. Uno por uno, vestidos de blanco. Le meten raquetas, me meten pelotas. Le tiro pelotas por el ojo. Le pegan raquetazos, huevones. Me agarren raquetazos en la caja. Entre todos, me pegan, me pegan. Y yo solo, pero solo... Mi boca puede ser para cualquiera, pero la conchita solo para el hombre que amo. El profesor de la escuela de tenis. Para... Eso en el video no hay mucho detalle. Yo no lo he enamorado. Qué bueno. Nadie pensaba mucho en eso. No, es una cosa. Y desde ahí te llaman María Conchita. María Conchita. No, pero claro, yo no soy tan dado a la fantasía. Qué bueno. No, qué nota. Qué bueno. Te nota que no eres dado a la fantasía. No he enamorado a mi fantasía conmigo. Es que esa conchita tú la probaras. Otra cosa. Qué gana probara esa conchita. Además, como las mujeres más bellas de este país. Destronadas. Por su conchita. Un viejo pelado. Guatona, tetona. Pero la conchita, decepción. No cualquiera tiene esta conchita carnosa. Estrechita. Rosa. Qué linda. No, rosada. Y esta me ha enamorado. La me ha enamorado mucho. La me ha enamorado. La me ha enamorado ya. La me ha enamorado. Mi fantasía ahora va a quedar tan peligrosa. Estoy muy en la copa el último. Ay, conchita. Ay, conchita. No, yo he soñado. He soñado. Pero sí he soñado. Que me... Que me culean hombres. Sí. Creo que todo el mundo sepa qué me ha pasado. Oye, espérate. Chuken. Vamos a hacer un disclaimer en esta weá. Porque todo esto forma parte de la fantasía. De cosas que no están necesariamente de manera lógica concatenada. Son cosas que surgen. Por supuesto. Nosotros estamos bajo un trabajo de hipnosis. Grabando este capítulo. Es un capítulo muy íntimo. Y está saliendo. Parece. Muy íntimo. Ahí tenía fantasía. Sí, sí. Es que me pasan dos cosas con eso de con los hombres. Como que yo ser mujer y yo también ser hombre. ¿Cachai, Julia? Como que el p... El p... Ahí está como bien... Bien, ahí al wey. Pero yo a veces he soñado, weón. Que le estoy cuento con un weón. Y que queda así, pero... Pero weón así. El éxtasis máximo de la wea. Y después el p... Así como... Porque yo estaba con picos. Digamos, en vivo y en directo. No es así, digamos. No es como que... Oh, que ganas de chuparte. No, para nada. Te da un asco vivo. No es que me dé tanto asco. Es que no me da nada. ¿Cachai? Como no me da cero deseo. No, y también depende mucho del... Del momento y del p... Sí, de todas maneras. Bueno. Porque me han mandado unos picos a mí por el otro día. Un guambi como... ¿Te voy a mandar el pico? Porque sí. Claro. No. Ah, mira, veo un loco. Si me vas a mandar ese pico, no me mandes nada. No, para esa wea no... Yo sabés que ahora estoy como muy que me manden las bolitas. No sé qué me dio a mí. Ah, tú andais de una cochina. Con las bolitas. Nuestro día un wea me manda unas bolitas. Y son las primeras bolitas que veo en forma de dado. ¿De dado? Las bolas cuadradas. ¿Tenías las bolas cuadradas? Sí, tenía las bolas cuadradas. Mucho rato sentado, no me acuerdo. Quizás, wea, pero que yo... Como con las bolas cuadradas. Me cago. Bueno, entonces una de las fantasías es eso. Y la otra es tener pene. Y el día yo voy a cambiar de sexo y poder así coser como un poco moramba. ¿Cachai? Como un ratito. Un ratito de pene y moterlo por todos lados. Obvio que llovea, obvio que se va con un guarinaca. Tubos de escape. Todo. El hoyo del queque. El hoyo del queque. El hoyo del queque. El hoyo del matí. ¡Ate, cachai! Por favor, amiga. ¡Argasura! Amiga, por favor, ya que... Cualquier hoyo sería como... ¡Oh, la voy a meter! Eso serían como... Si yo tuviera pene, yo metería el pene en el vaso de la torta. También. El vaso que le ponen la torta. Agarré el vaso y le metí al pico. Si yo tuviera pene. Cosa que no es la realidad. Pero igual sería bacán. Igual como ponerse un... Bueno, el dildo y penetrar a un tipo. Igual sería piola. Igual como que... Estaba como... Esas son las... Esas son como las fantasías. Como no... Tengo relación solo con mujeres. ¿Tus fantasías de tener... Son fálicas? Sí, un poco fálicas. Y un poco como con hombres. Porque he cumplido todas las fantasías con mujeres. ¡Eh! ¿Querés dominar a un chulo de tu madre nomás? Sí, pegale. Sí, le cae. ¿Querés dominar? ¡Cállate, marco! Tan activa que salí yo. ¡Cállate, marco! En otro nivel de activa... La cata cuándose manjónica. Yo creo que estoy... La cata que llegue con bigote. ¡Uy, bueno, sí! Con peinadita para el lado. Y encima como yo soy más vieja... Regio. Bueno, quizá... Nosotras somos muy... Vanilla y convencionales. Y tú tenés como una vocación media dominatrix. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En cualquier momento... ¿Te atrevería a explorarlo? Sí. Porque también yo conozco casos de gente que tiene determinada fantasía y dice, como, ¿sabéis qué? Sé que podría ir para allá, entonces prefiero no tomar ese camino porque me da lata. Eh... Yo. Eso, eso. Pero ¿sabes qué? Eso me pasa con los hombres, por ejemplo. Es como que podría tomar ese camino, pero me da una lata porque el sexo con un hombre es como que... Y él es vivo. Todo lo que tiene que ver con el hombre, así como el antes y el durante también, aparente, cuando él lo tenía, es como... Entonces es como una fantasía nomás, ¿cachai? Como que haya... Y tendría que tener algún hombre para que aceptara y estar con él. ¿Algo? Como, por ejemplo, no ser tan brusco. No ser peluvo. No ser... Ay, no sé. ¿Nunca tiene planteos así? Porque a mí me pasa que... No me puedo imaginar una mujer que me guste sexualmente. Qué marico. Yo tampoco. Qué marico. No la puta. Te juro que no. Sí, me imagino estupendo y todo. Pero por un tema como de cuerpo, por un tema que no te gusta el choro. No me resulta... Es que a ver, si pienso en sus pechugas, es que no pienso... ¿Sabes qué? Me tiende a pasar que yo tampoco pienso en el p*** por tanto tú. Este capítulo... Hay que ponerle que es no safe for work, como al lado. Pero me pasa que yo no... Fantaseo mucho con el p***. Fantaseo con el resto del cuerpo masculino. Ya. Sí. ¿Y tú? Creo que me pasa igual. Como con la forma en la que se mueve durante el sexo cuando veo porno. Es la forma en la que se mueve durante el sexo. Eso no es sobre el pene mismo. Claro. Lo mío. Entonces tampoco pienso mucho en el choro. Aparte, yo creo que en mi imaginario pasa que yo... ¿Es como jugar un Age of Empires? No. No. Bueno, la tía de los controles que jugó Age of Empires sabrá que cuando tú tomabas ahí un mapa y empezabas a explorarlo, se iba iluminando las partes que conocía ahí y las otras permanecían vacías. Eso me pasa que el choro... Yo tampoco conozco las t***, la cintura, la r*** y el choro. Una para mí, tierra de nadie. Yo no sé lo que hay ahí. No sé cómo luce, no sé cómo... Nada. No, no lo sé. Simplemente no lo puedo imaginar. Como forma parte de lo otro, lo impensable. El otro, la mujer. Interrable. No puedo. Es que también es un camino un explorado para muchas mujeres incluso. ¿De hecho? Para sí mismas. Sí, porque como está para adentro, como complicado. Se miran poco. Porque uno se empieza a mirarme allá de grande. Yo no me he mirado el ortodoxo mucho. Ah, yo sí. ¿Te gusta mirarte el ortodoxo? No, no para mirarme. Bueno, cuando me estoy depilando las paredes vaginales. Las paredes anales. ¿Te depilas las paredes anales? Es cuando me siento sexy. Bueno, pero yo no... Volviendo al tema. No puedo pensar, no sé si te pasa a ti, en una mujer que me atrajera sexualmente. Puedo pensar en una regia, una buena que contra regia, contra bonita. Tiene unos besitos, no llegáis al lado de los besitos. Ya es que a mí me pasa algo parecido con los hombres. No es que yo a mí me interese como particularmente un hueón. Porque cuando estaba ahí no es como que me pasa nada. Nada, nada, nada. Entonces las mujeres son como... Ay, sí. Pero tengo como esta hueá. Es que es fea. Sí, como que las mujeres son ricas, pues son ricas. Y agarrarles, darles unos toquetitos. Unos besitos. Me encanta. Pero esta fantasía como de que no va a ser cumplida, que me da como mucha paja. Porque es como... Claro, quizás tiene que ver como con dominar a un hueón como grande. El dominante, ¿cachai? Y dominar a un dominante. Claro, tiene que ver como con poder. Lo activoso que tú eres. Sí, activista. Me pasa, amiga, una hueá como similar. Como que a mí me empezaron a gustar los hombres mayores. Así como que se note cana, que se note ya la escara. Trasero caído y todas esas cosas. Y yo ser como la activa de esa situación. Pues yo chantarle la hueá. La cosa ahora evolucionó un poco más. Y yo ahora quiero culearme musculoso. Pero yo ser como la... ¿Cachai? Es como... Uno siempre tiene como la fantasía de que un musculoso te culea a ti porque soy flaca. No. Yo tengo la hueá de tener a un musculoso culeo así de estos... Grandotes. Grandotes culeos. Y ahí pa, pa, pa. Y no sé a qué se deberá, niña, de querer yo. Un gato mojado. Seamos honestos. Un gato mojado. Puedo encosar. Francinaria ya a todos los... A la fundación ya me... Ya a la fundación. Me las di vuelta. Ahora quiero como con gente muscular. Pero acá son todos tan... Es que sean color. Yo creo que la gente muscular sea más color entonces, pues, como que... Es que invierten por la hueá, po. Sí, pues. Invierten por la hueá y quieren devuelta una hueá determinada. Sí, po. Cúmplanle la fantasía. Por favor. Niña. Sí. ¿Qué cuesta? Por favor. Por favor, regale una fantasía. Sí, yo cuando chica decía, si yo fuese bonita cuando grande, me comería un feo para cumplir algo. Lo mismo debería ser para... Cuando era chica, pensé que si Diosito me hacía grande, yo iba a hacer un favor y me iba a comer a una hueá, una fea. A una hueá. Para hacer un favor.